Ese es mi papá, el de pelo blanco, un hombre de respeto humilde y formal Y aunque no lo dice, sé que está contento, así me ve cantar Me ha dado la vida, me ha dado cariño y muchas cosas más Parece que fue ayer, cuando salvas mi mano al caminar Enseñame lo bueno y lo malo de la vida, aunque es viejo ya no es el mismo Felicidades Y por ahí, a ver, a ver quién lo va a descolgar, mi compadre Por ahí vamos a echarle ojo a ver quién lo va a descolgar Porque para el próximo año Marcelino Santos Y el señor Rosendo Salinas Felicidades Saludos a sus hijos que se encuentran en la Unión Americana Hasta allá los saludos sociales Reciban un fuerte abrazo de parte de sus hijos que están en la Unión Americana Señora ecodística, señor Pedrito Santos Felicidades Felicidades Y vengan los aplausos Que se encuentran fuertes, 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 las palmas Felicidades, felicidades Que se encuentran fuertes, 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 fuertes Para la cruda Para la cruda, el día de mañana Eso Vamos a venir al recalentado No importa Bueno, felicidades A esta hermosa pareja Que tenemos el día de hoy Vestejando Al señor Pedrito Y viene su santo Felicidades Eso también para pasar para el día de mañana Ah, ok Bueno, pues ahí tenemos Ahora viene Ahora viene ¿Quién lo va a descolgar? Yo Yo voy a decidir, compadre Ah, bueno Yo decido ¿Quién lo va a descolgar? Ándele, pues Ah, usted apunta para allá A eso A ver Vamos a pedirle A Hermanalito Cruz Y el grande Vénganse para acá Porque ustedes lo van a descolgar Y el tiene Para el año que viene Ustedes lo van a colgar Y buscamos otros Quien lo descuelgue El año que viene Ustedes lo van a colgar A ver Aplausos Para Manalito Cruz Y el grande Yo lo conozco por el grande No sé cómo se llama Lalo Sánchez Sí se puede Lalo Sánchez Al señor Pedrito Y a la señora Ecolástica Felicidades Y para el año que viene Le toca colgarlo Al señor Pedrito El amigo Manalito Cruz Y el amigo Lalo Y para el año Ya buscamos Alguien más Que no descuelgue Y así sigue Y sigue Hasta que se haga Un fiesto anorón Aquí en este bonito hogar Felicidades El aplauso Y se escucha fuerte Y el abrazo Que no debe De aceptar Las felicitaciones De parte de sus hijos E hijas Nietos Nietas Recuerde que hay que Abrazarse Y decirse Cuanto uno se quiere En vida Ya después Ya no es Válido Porque ya uno Ya no ve Ya no escucha Ya no oye nada Ni sabe Si viene Felicidades De veras Que salgan Más de bonito Hoy en este día Veintinueve Veintinueve De junio Del año Dos mil veintidós Familia Santos Que Dios me los bendiga Con ocho años Más de vida Y familias Que están con nosotros De veras Saludamos con mucho Cariño a todos ustedes A los señores A las damas A los caballeros A los niños Y a todos Los que están con nosotros El día de hoy Felicidades Hacen la bonito No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy A los papás A los papás Todo el público O alguien que diga Que se va a morir mañana Que le van a la mano Yo digo que nadie Nadie sabe Nadie se atierra en el mundo Todos tenemos un fin Y hasta que Mi papá Del fin Vamos a parar esto Mientras Mi papá viva Y el te digo Yo Y mis hermanos Mis amigos Mis compadres El grupo Objetivo solitario Pueden estar presente O a él O a otra persona Que estemos aquí Conviviendo Le doy gracias A mi Dios A mi padre A mis hermanos En Estados Unidos A mi amigo Mi compadre Yo dije Que se va a forzar Hoy, todas las tardes Y las noches Y las amanecer No nos vamos Te los prometo Ay Vienen Todas chiquitas A ver A la tarde A mi amigo Carlos Que Nos apoyaron Con el pastel Vayan a No sé Cómo lo hicieron Papá ¿Quieres Dar unas Palabras Como yo Que Sí, ya uno Y yo Les digo A veces Papá Yo que quiero hacer Es el calante 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 Pero No me Pero yo ahorita Le doy el micrófono A usted Para que Tiene las palabras Como su hijo Que Está aquí presente Al requerjante Así es Así es Así es Ahora Ahora Haremos Esto Y mis amigos Les digo yo No hay Dios Si nos dan pronto Mis amigos Estamos aquí Para el año Venidero Lo hacemos A la mejor Hasta más grande Con todos Mis hermanos Todas mis familia Todos mis amigos Mis compadres Así como estamos hoy Hoy matamos Un puerco Mejor para el año Matamos dos A una pinche vaca Nos la vamos a chingar Si Papá Te doy Micrófono Para que Le digas A las personas Que las quieres Y que te están Le acompañando Buenas tardes Les agradece A todos Los públicos A mis padres Los padres Mis hijos A mi Dios También Te agradezco Por tenernos Aquí Reunidos En este lugar Les voy a Decir que está bonito Pero Bonito de alegría Con todos Ustedes Me siento contento Y espero Que ustedes También Estén contentos Un saludo Para todos Ustedes Un saludo Para Venidos De la Unidad Americana Les doy Las muchas Gracias Por siempre Dado su apoyo También Que allá Tiene Pecitos Para Estar reunido Estar reunido Para Estar reunido Esta fiesta No Me queda Más Que agradeceres A ustedes Y ambición Y ambición Que nos Llega Dando Licencia Y Años Que Sistemos Viendo Muchas Gracias Años 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 Gracias a todos los vecinos de Estados Unidos. Estamos apoyando también ellos, todos. Gracias a 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 todos. Hasta pronto. Gracias a todos. Venimos todos con gusto y placer y a felicitarme. El día en el que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fiela del bautizo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levanté ese dor que grito, mira que ya amaneció. ¡Felicidades! 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 Al lado de esta preciosa familia. Sus padres y sus padrinos lo fueron a bautizar. ¡Felicidades! Y en la misa dijo el cura, Pedrito te vas a llamar. ¡Felicidades! ¡Felicidades! El cielo se está numbrando y están calles de Bogotita. ¡Felicidades! 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 Caminé sin flores, este día voy a adornar. Hoy por ser el día de su santo, le venimos a calentar. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno pues el día de su santo Felicidades Ahora sí Don Pedrito viene la mordida Lo mejor de la vida A ver, contamos a la de tres Y usted va a morder el pastel Y vamos a contar Todos a la una A las dos Y a las Dos y media Y a las tres Y ahí tenemos la mordida El aplauso El beso más dulce A ver A ver ¿Quieren beso dulce? A ver Ya Ya lo está Ya lo está partiendo Felicidades A ver Beso dulce Más dulce de la vida A ver Bueno pues ahí tenemos la mordida Porque ya Ya Este Ya lo partió Y todo eso Bueno La mordida La mordida Bueno pues ahí Ya lo partió La mordida Una nubia, una nubia, un sensual Me llame de la cumbia Y por rato está una Y hasta el fin El gordo está bueno Y la gente se veda a todo el mundo Fue su ritmo y caliente Llega de repente Cuando desahora el ambiente Acedera a todo el mundo Fue su ritmo y caliente Y arriba las mujeres Y arriba las mujeres Bailando, brijando y preparando Y licitando Y dice, y dice, y dice Es la cumbia y todo la quiere bailar Es la cumbia y todo la quiere gozar Es la cumbia y todo la quiere gozar Es la cumbia y asciende como puerta Es la cumbia y refiere la cumbia y no el rol Fue su ritmo y hacer La cumbia y todo la quiere gozar Y la cumbia y todo la quiere gozar Y la cumbia y todo la independiente Intentando y todo la ale nacimiento ¡Y el orgullo a las mujeres! 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 ¡Y el orgullo a las mujeres!